Gracias Señor, te bendecimos en esta hora Hermanos y hermanas, alabemos al Señor con toda libertad Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi salvador Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi salvador Aleluya Te adoramos Jesús Señor, que bendiga a todos mis hermanos Vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi salvador Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi salvador Aleluya Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi salvador Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará